Ahora sí, necesito que empecemos así, me acompañan con las palmas. Un poquito más rápido, vamos. Fuerte que se escuchen esas palmas. Sigue el auto con su correo y el zapatero comienza así. Sigue el auto con su correo y el zapatero comienza así. Para las otras, para ser enorme así. Para las tucumanas, un lugar de alana naranjo flor. Todo lo que ellas quieran, que la primera ya terminó. ¡Segundita de las palmas arriba! ¡Gracias! 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 Pudidos que eran compadre de aquellos bailes de hacer así. Cubanos y tucumanas, todos se afanan, me divertí. Esa linda es la perra vida y así se olvida que hay que sufrir De paradas y vino en barra y una guitarra como un violín Y las cuantas no esas pisadas pa' que la parra pueda seguir Sin que falten esos soleros viejos puesteros que hagan reír Para hacer la mamá, para hacer el corte sí Muchísimas gracias corazón argentino, bien fuerte el aplauso Para la Ceci loca, mis ansias locas están allí Para brindar una señalba, eres la samba que canto aquí Muchísimas gracias ¡Vamos a hacer una chacarera entonces! ¡Vamos a hacer una chacarera el olvidado para que sigan bailando! Muchísimas gracias a toda la gente por el respeto y sus aplausos Y voy a volver a pedir un fuerte aplauso para el sonivista Y para toda la gente que hace posible esta peña Muchísimas gracias y muy buenas noches ¡A ver esas palmas que se escuchen! En tus manos soy mi hijo de tu pueblo Soy el olvidado en la encancia del cuerpo El que se quede volviendo poniendo del pecho ¡A la poemita! Flor o brera soy, silvestre de espuma Cuando crecerá vino en las líneas la luna Esa tonta lleves mi cuerpo entre fortuna ¡Eso eres la luna, rama! Milo fe se echó cuando recortieron De mí no se acuerda, dicen que nunca me lleno Que no soy de aquí, que yo no tengo remedio Soy el alevido, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Se vino hacia el sol para curar las heridas ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para las familias! ¡Fuerte el aplauso! Buscando al sanario Maestros de pie criando pichones esperando ¡Que madurarán iluminando mi mado! Soy la que quedó En medio de los ranchos, huecho de Chihuahua, patin y su inventado Abre y rebelión fueron creciendo mis manos ¡Se terminan esas palmas! No quiero de paz, quiero lo que es mío Al mazo trau Chihuahua y a torcerle el destino Levantate en cago que aquí canta en argentino Soy el olvido, que es visto que un vida Soy un oso de piedra, ganando tierra y salido Con ir hacia el sol para curar la herida Fuerte el aplauso de este pequeño oficial para Florencia Rupayán ¿Una más? ¿Se puede Florencia una más? ¡Una más! Un aplauso de amargo, un aplauso Bueno, les voy a comentar algo Como ya les dije, yo venía con pistas Y bueno, me acompañaban los chicos Pero hay un problema Habíamos preparado tres temas nomás Pero siempre cuando uno está, vamos a decir, medio aburrido Canta un tema con sus amigos, así que voy a cantar un tema con el amigo Rama Porque no teníamos nada preparado, así que espero que sigan bailando Tras Chacarera, campo, afuera No habrá otro micro No terminaba hasta los micro Chistocilla Preparaciones sobre la marcha ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama? Preparaciones sobre la marcha Muchísimas gracias a la señorita por lo molestia Ahora sí, vamos a ver cómo sale esto Como ya les dije, es todo a carga el escenario Espero que les guste Que me acompañen con los cuadros Recomiendo Tanto como acá He escuchado por ahí Una chacarera Allá los montes que hay en mi pago Campo afuera Camino de la audita No te guste Para encontrar Lindo a su pata En el pecar La doña de un pincal La chacarera La arregló de un talal La vi por su hermosa raza Y unos pizones de niña manza La Roma Aromaba con su honor Los campos de Tala que supo cortar Mi amigo Don Pipas al caer El invierno pasa a tumbar sin correr Y en la tierrita suelta el barrer Se nos alcanza al gatas Entra el oporte, sube a la luna Para alumbrar la Esta es la refacción Esta es la refacción Esta es la refacción Esta es la clima de la luna La chacarera Segundita Una chacarera de puro Para alumbrar la Todas las flores que hay en el monte Se va a brillar Se ve en brillar Porque en Juan de Curo Se posiciona a su carcal Y no se ha que hacer para regalar Que no sube esa arambia Y las niñas quisieran bailar Como no aceptar La cansa de esto Y una manito en la cabera Su cadera Su baile Parecido a desnoucia Vive también Esa es mi abuela Se sabe decir Chiquito es el monte Y una manito en la cabera Se abarca Se reta la vaina Si lo que ha sido grande Uno, dos, tres La lujosa De aquí Que no más El aire quedó Y el polvo La chacarera La chacarera La chacarera La chacarera La chacarera